¡Hey! Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos y hoy os traigo otra parte más del videojuego de los Simpsons Hit and Run y en esta parte gente estamos aquí en las misiones de Lisa Simpson esto ya digo no es necesario lo que voy a hacer en este video para completar el 100% del nivel y por tanto del juego pero si es algo extra vale que aparece es porque está ahí está en el juego y aparece así que pues bueno me parece interesante traerlo y es el vehículo oculto vehículo extra vale que hay en el nivel de Lisa Simpson para acceder a él nos encontramos aquí en el puerto en los muelles y recordad esta al lado del faro vale recordad esta pequeña trampilla vale que ahí hay una pared de globex que se puede romper que ahora mismo yo ya la tengo rota porque ya la rompí en su momento cuando complete los hacks y las cámaras avispa vale pero que si no la habéis roto pues simplemente tenéis que venir aquí cogeis carrerilla un impulsito y ahí está se romperá vale y nada simplemente entramos aquí por dentro del barco aquí uy va tómalo sí señor conduzco de maravilla gente nos bajamos del coche saltamos no hace falta dejarlo ahí vale simplemente llegáis de un doble salto venimos por aquí vale y aquí a la derecha encontraréis tres cajitas no aquí apiladas y diréis si esto vale pues si subimos encima de ellas vale venimos por aquí tic 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 cuidado de no caeros y aquí en esta dentro de esta cajita este pues encontramos una lanchita sí señor tómalo aquí la tenemos una lancha que va muy rápido vale pero tiene muy poca resistencia vale vamos a saltar aquí un poquito tómalo caemos de lujo y bueno la peculiaridad pues que va falladísima la lancha fijaos como conduce esto pero he de decir que a los 3-4 golpes si no me equivoco la lancha sale a tomar por culo vale o sea no dura nada no tiene casi por así decirlo resistencia y enseguida empieza a echar humo o eso creo recordar vale si veis ya veis le he dado cuatro golpes y ya está echando humo vale pero bueno pues es una es un vehículo vale del nivel oculto del nivel oculto es un vehículo oculto de la misión de elisa y como siempre he hecho en todos los personajes pues yo os lo he enseñado gustosamente así que vamos a hacer aquí un pequeño un poquito el cabra loca vamos a saltar aquí y tómalo llegaremos llegaremos no llegamos a tomar por culo pues bueno gente simplemente quería mostraros eso en el vídeo de hoy vale ya sabéis que lo hago con cada personaje en cada personaje hay un vehículo oculto en cada misión y yo os enseño la localización y bueno pues aquí está en este caso la lancha que se encontraba en el bar con los muelles así que nada espero que os haya servido que os haya sido curioso os haya sido divertido y si es así que dejéis un buen like que comentéis aquí abajo en los comentarios cuál es vuestro vehículo oculto favorito y nada suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún próximo vídeo un servidor se va despidiendo y nos vemos en la próxima chao